Hola, si me preguntas por qué hago estos videos, la realidad es que no tengo idea. Es simplemente lo que está teniendo lugar en mi guión. Solo te puedo compartir mi experiencia y mi comprensión de esta información. Por consiguiente, si tú sientes que te sirve, maravilloso. Si sientes que no, completamente descártala. Yo solo te puedo recordar esto, que la paz se apodere de la mente para que el amor sea lo que esté presente en todo momento. Habiendo dicho esto, que te disfrutes el video. Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Soy. Y este lo titulo, primero mira a ver dónde estás. Mira a ver dónde estás. Y esto tiene que ver con un video que escuché muy bonito de Alan Watts. Si quieres saber el video, pues esté en inglés, pero si no tienes problemas con el idioma, el enlace está en la descripción aquí abajo. Y fue algo muy bonito porque es como una conversación que él va teniendo. No que él está teniendo con alguien, pero es como cuando nosotros hacemos, por ejemplo, a veces yo me encuentro, escribo algo, y entonces yo me encuentro diciendo, ahora tú te preguntas. ¿Ok? Pues bueno, más o menos algo así. Y aquí tiene que ver con el camino de la liberación, que nosotros estamos tratando constantemente de liberarnos, sin darnos cuenta que la liberación no es algo que ocurre a través de la mente. La liberación es el estado en el que ahora mismo descansamos, y estamos tratando de utilizar la mente para liberarnos, sin darnos cuenta que la mente es la que nos ha puesto donde aparentemente estamos. El concepto intelectual, lo que hemos aprendido, lo que queremos saber. Bueno, pues entonces Alan Watts dice algo aquí muy bonito, y te lo voy a leer tal como lo subió de ese video. Y él dice, El camino a la liberación de la carrera de las ratas no es ni a través de la austeridad, ni de la búsqueda del placer. Y tú preguntas, dice él, ¿cuál sería lo correcto para hacer? Y Alan Watts dice, Y yo te pregunto, ¿por qué estás buscando lo correcto para hacer? Y luego tienes que considerar tu situación. ¿Dónde estás? Presta mucha atención porque ahí te vas a dar cuenta por qué él hace esa pregunta. Primero tienes que considerar tu situación. ¿Dónde estás? Y tú dices, Pues estoy buscando lo correcto para hacer porque siento que estoy en una situación incorrecta, pues no tengo paz mental. Entonces, él cree, la persona cree que está en una situación incorrecta, tiene que buscar qué es lo que tiene que hacer porque no tiene paz interior, no siente paz mental. Y Alan Watts le dice, ¿Por qué quieres paz mental? Y la persona dice, Porque mi mente está perturbada. Y Alan Watts le dice, En otras palabras, tú con una mente perturbada estás intentando encontrar paz mental. Sin embargo, tu búsqueda por la paz mental es lo mismo que tener una mente perturbada. Ahora, si tú no tuvieses una mente perturbada, ¿No buscarías la paz mental? Y la persona pregunta, Entonces, ¿Cómo puedo aquietar a la mente? Y Alan Watts le responde, ¿Por qué preguntas cómo aquietar a la mente? Y la persona dice, ¿Por qué está perturbada? Y Alan Watts le dice, ¿Ves dónde estás? En otras palabras, Primero tenemos que ser conscientes de dónde la mente está antes de tratar de buscar una respuesta. Y el problema es que la mente, que ya está perturbada, no puede encontrar ninguna respuesta porque la respuesta trasciende la mente. La respuesta no es algo que yo entiendo. La respuesta es en lo que ahora mismo descanso cuando la pregunta se queda a un lado. Y la pregunta surge a raíz de la identificación con un yo. Por eso es que toda filosofía que apunta hacia lo que es verdad siempre es un proceso de eliminación. Nunca te puede dar la respuesta porque la respuesta es la que tú eres, pero sin embargo te lleva a cuestionar todo lo que tú has creído. Por eso es que, por ejemplo, inclusive enseñanzas como un curso de milagros te dicen, Este curso te conducirá al conocimiento, a la verdad, como quieras llamarlo. Pero el conocimiento en sí está más allá del alcance de nuestro programa de estudios. Y no es necesario que tratemos de hablar de lo que por siempre ha de estar más allá de las palabras. En otras palabras, te habrás dado cuenta que el objetivo, si has visto muchos de estos videos, nunca te da una respuesta ni te dice qué hacer o qué no hacer. Simplemente todo lo que está haciendo es trayendo conciencia de que todo lo que está teniendo lugar en esta experiencia de mundo es falso. Cuando se erradica lo falso, ¿qué es lo que queda? Lo verdadero, ¿qué es lo que siempre ha estado ahí? Albert Einstein decía, Tú no puedes resolver un problema con la misma mente que lo creó. Ramana Maharshi decía, Tú no puedes utilizar la mente para tratar de salir de la mente porque es como tratar de pedirle al ladrón que se convierta ahora en el policía. Entonces, por eso es que te habrás dado cuenta, si has visto el video que yo hice hace un tiempo atrás que decía la meditación como discernimiento, no como escape, me recuerda algo muy bonito que Nisargadatta Mahara habla cuando le preguntan sobre la meditación y él dice lo siguiente. Le preguntan, ¿cuál es el propósito de la meditación? y él dice, Ver lo falso como falso es meditación. Esto debe operar todo el tiempo. El ejercicio diario o deliberado y diario de la discriminación entre lo verdadero y lo falso y la renuncia a lo falso es meditación. Que eso es lo que yo te estaba compartiendo en aquel video hace un tiempo atrás cuando estaba recordando que el propósito de la meditación es más bien discernir, no escapar, porque a veces nos metemos a meditar para tratar de escapar de nuestro momento presente. Bueno, no puedes escapar del momento presente, pero me refiero que es más bien como una forma de evasión en vez de discernimiento. Entonces, para mí la meditación está ocurriendo a las 24 horas del día, porque en cada momento se está discerniendo el hecho de que todo es falso para que la mente misma pueda ser consciente de su realidad. Por eso es que Nisargadatta Mahara también decía con relación a la meditación lo siguiente. La meditación le ayudará a usted a descubrir sus ataduras y aflojarlas, a descartarlas y a soltar sus amarras. Cuando usted ya no está atado a nada, usted ha hecho su parte. El resto se hará para usted. Y entonces le pregunta a la persona ¿por quién? Y él dice Por el mismo poder que le ha traído a usted hasta aquí, que ha iniciado a su corazón a desear la verdad y a su mente a buscarla. Es el mismo poder que le mantiene a usted vivo. Usted puede llamarlo vida o lo supremo. Entonces, mira qué bonito eso, porque en realidad si te pones a ver estos videos que están teniendo lugar a través del cual tú estás escuchando una información y yo me encuentro compartiendo una información, es porque la conciencia es ese poder absoluto como quieras llamarlo, ya está empezando a recordarse a sí mismo que su realidad es eso que trasciende la forma. Y en ese sentido podemos sentir gran agradecimiento porque la liberación está teniendo lugar a través de nosotros y no es una cosa que nosotros tenemos que hacer. Por eso, hay donde parte la premisa de que no soy el hacedor. por eso la gente se pregunta pero entonces eso implica que si no soy el hacedor puedo hacer cosas barbáricas y yo digo esa pregunta no viene al caso porque si la vida te está llevando ahora mismo a escuchar información como esta entonces eso implica que ya la vida te está llevando a recordar que eres amor, que eres esencia, que eres eso que no se puede escribir en palabras. Por lo tanto, esas preguntas no tienen ya siquiera sentido. Esto es lo curioso del caso entonces ahora lo que tenemos que recordar es donde estoy posicionado es decir ahora mismo observa en que estado se encuentra la mente y desde ese espacio todo lo que se requiere que es tan simple es cambiar de maestro más nada no se nos está pidiendo que hagamos nada no se me está pidiendo que haga nada en específico para que supuestamente tenga algún tipo de experiencia todo lo que me está pidiendo es cambia de maestro y la pregunta es cómo se cambia de maestro es muy simple en el reconocimiento de que no sé absolutamente nada de que todo es falso lo que sea que esté pensando es falso lo que sea que esté diciendo es falso lo que sea que esté sintiendo es falso lo que sea que está teniendo lugar en la experiencia es falso todo es falso entonces en esa toma de conciencia de que todo es falso es que lo verdadero se asienta se revela por eso es que no tengo nada que hacer ves la simpleza de todo esto lo que pasa es que la mente quiere hacer algo si yo te doy cosas que hacer entonces ahora tú dices si esto tiene valor esto de verdad porque me está poniendo a hacer algo y lo paradójico es que ahí está la trampa la trampa es que si yo hago algo creo que estoy moviéndome en dirección a pero la realidad es que no me estoy moviendo en dirección a nada lo que estoy es corriendo en la carrera de las ratas de nuevo porque la liberación que tanto estamos buscando es este instante es este instante despojado de significado es este instante mismo en el que la respuesta está la pregunta solo surge cuando hay una identificación con un yo por eso te habrás dado cuenta que todas las preguntas son preguntas trampas eso lo hice en uno de los videos inclusive te voy a compartir algo de el último libro titulado no es locura está sanando para que tú veas lo tengo en el ordenador así que déjame ir a buscarlo aquí te comparto un extracto del libro del capítulo que se titula el aparente origen de la locura y dice cuando la mente conceptual no se involucra la verdad en la que ahora mismo descansa queda revelada una pregunta que puede ahora surgir es y como se retira la atención del escenario sobre todo cuando el escenario se siente tan real para que así el observador no se siga distrayendo esa pregunta es un callejón sin salida porque corrobora la existencia de un observador que supuestamente está observando imágenes que ya dijimos no existen en ese sentido ni siquiera el observador existe esto me recuerda a las siguientes palabras de Nisargadatta Mahara finalmente usted no es ni siquiera el observador usted es la potencialidad última de la que la conciencia omnibarcante es la manifestación y expresión continuo yo la única razón por la cual se habla de un observador es por la aparente existencia de un yo que a su vez cree observar un mundo fenoménico sin fenómenos no existe observador que los observe sin observador no existen fenómenos que puedan ser observados una idea se retroalimenta de la otra sin embargo aquí no se está negando el mundo de las apariencias de la misma manera que la mente que sueña un sueño no puede negar la apariencia del sueño lo que la mente sí puede hacer no obstante es hacerse consciente de que está soñando un sueño y a raíz de ello el sueño deja de afectarle entonces entonces a lo que voy con esto es que repito primero observa dónde estás posicionado dónde está la mente posicionada y en ese momento es que totalmente se suelta y como dice mi sargadatta y como también te compartí en aquel video todo lo que estamos haciendo inclusive con la misma meditación es observar prestar atención de cómo la mente está enganchada cómo ella misma está identificada con este sistema de pensamientos para cambiar de maestro y el cambio de maestro repito es muy simple es el reconocimiento que no sea absolutamente nada es el reconocimiento de este instante en el que yo estoy constantemente o digamos a través de mí constantemente se está recordando eso que soy nunca perdiendo de vista eso para que eso se convierta como parte del trasfondo y se vaya sentando por eso una de las cosas muy bonitas que en sargadatta Mahara dice en yo soy eso cuando le preguntan cómo se hace el reconocimiento de yo soy esto bueno esto es lo que ni sargadatta dice y me encanta dice no hay ningún como ahí permanezca atento a la sensación de yo soy sumérjase en ella hasta que su mente y sensación devengan uno mediante intentos repetidos usted encontrará el justo equilibrio de la atención y de la afección y su mente se establecerá firmemente en el pensamiento sensación de yo soy cualquier cosa que usted piense diga o haga esta sensación de ser inmutable y extrañable y entrañable permanecerá como el trasfondo siempre presente en la mente eso para mí es el equivalente cuando un curso de milagros me dice en la lección 189 párrafo 7 haz simplemente esto permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que tú eres y de lo que Dios es todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo vacía tu mente de todo lo que ella piensa que es verdadero o falso bueno o malo de todo pensamiento que considere digno así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada no conserves nada no traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado ni ninguna creencia que sea cual sea su procedencia hayas aprendido con anterioridad olvídate de este mundo olvídate de este curso y con las manos completamente vacías ve a tu Dios no te está diciendo que estás enfocando en el yo soy pero cuando despojas completamente del significado del momento presente estás prácticamente abierto a la esencia de lo que soy porque siempre lo que estamos es recordando que no soy esto no soy mis pensamientos o no soy los pensamientos no soy las sensaciones no soy el cuerpo no soy las experiencias y en esa en ese proceso de eliminación es que el reconocimiento de yo soy está ahí porque aquí tenemos que ser muy conscientes cuando hablamos de poner la atención en yo soy ok o como diría Ramana Maharshi quien soy la pregunta aquí el sistema de pensamientos del ego que es la identificación con este yo ahora empieza a hacer eso y lo considero un trabajo y ahí se convierte un obstáculo otra vez porque ahora me encuentro yo estoy tratando de pensar yo soy porque quiero un resultado entonces ahora vuelvo otra vez en el concepto de yo tiempo y espacio que está creyendo que si hago algún si hago eso voy a obtener un resultado y lo que estamos aquí recordando es que no hay resultado que obtener porque no hay un yo que existe el resultado ya es solo se sale del medio eso es cambiar de maestro cambiar de maestro nada significa nada en ese espacio en el que soy consciente o que la mente se es consciente es que se descansa y ese es el equilibrio del que estaba hablando Nisargadatta Mahara que se va estableciendo a través del cual mientras vives tu vida normal hago lo que la vida me tiene haciendo en el trasfondo está ese reconocimiento de lo que soy ¿ves la diferencia? por eso es que de nuevo esto no es una cosa que se puede explicar pero es una ni siquiera se puede decir que es una experiencia porque no hay un yo que tenga una experiencia pero esta es la limitación del lenguaje es un reconocimiento que se va sentando y lo que si te das cuenta es que lo que se cae es el miedo ya el miedo se va cayendo porque no hay una identificación con este yo hay una confianza apenas en que la vida se está viviendo las cosas se están haciendo como se están haciendo nada de eso tiene que ver conmigo ahí es de nuevo el miedo se va cayendo por su propio peso y ahora vives tu vida en paz ese es donde un curso de milagros te dice hay una manera de vivir en el mundo que no es de este mundo aunque aparenta serlo no cambias de apariencia pero si sonríes más a menudo y esa es una mente que está tranquila es una mente que no está perturbada tú ves por eso como empezamos con todo esto donde estás posicionado primero mira donde estás posicionado antes de que estés buscando una respuesta de lo que sea antes de que trates de controlar la mente antes de que trates que la mente se sienta tranquila observa donde estás posicionado estoy distraído me estoy distrayendo con la experiencia con lo que siento con lo que pienso con lo que está aparentemente teniendo lugar por lo tanto desde ese espacio y con esa misma mente no puedo recibir respuesta sin embargo lo único que tengo que hacer es en este momento reconocer Señor se hace su voluntad en esa rendición total de corazón dicha de puro corazón es que no viene la respuesta sino que descansas en la respuesta porque eres la respuesta ¿ves? y por eso es que esto es tan simple y lo que estamos recordando constantemente recordando la mente se distrae porque la mente se identifica y a través de esta experiencia la mente misma se recuerda ella es la que está haciendo todo esto ella es la que se está recordando nosotros no estamos haciendo nada de esto esto es algo que ocurre aparentemente a través de nosotros esa divinidad que tanto ama a sí misma porque es amor puro es la que está dirigiendo los pasos de cada uno de cada uno de nosotros por así decirlo para que el santo hijo pueda regresar al padre y disfrute de la dicha del amor del gozo de la belleza de lo que realmente es y esto es lo que estos videos están haciendo recordando eso constantemente nada más por lo tanto es que no hay nada que hacer ya todo está hecho simplemente recordar constantemente lo que soy y eso no es algo que yo hago eso es lo que naturalmente ocurre cuando me salgo del medio y por lo tanto es que la vida es simple el ego lo quiere hacer complicado porque repito el ego siempre quiere buscar algo que hacer porque cree que si hago algo si sacrifico si puedo llegar a trabajar para ello y el espíritu te dice cariño tú no tienes que trabajar para recordar lo que soy tú no tienes que hacer ningún esfuerzo para recordar lo que soy ya eres todo el esfuerzo es simplemente parte de un condicionamiento que sigue sosteniendo la identificación con un yo que cree que si hace algún esfuerzo si hace algo especial eventualmente puede llegar a obtener un resultado no no hay nada que hacer simplemente se suelta todo este instante suéltalo todo ríndete y mientras más se va desarrollando la confianza en el proceso mismo te das cuenta que vivir una vida rendida no solo es algo es que es lo natural lo que no es natural es luchar es la carrera de las ratas lo que es natural es para para ese círculo para lo todo descansa ese es el estado natural y las cosas se hacen porque la energía que mueve o que respira este aparente individuo es la que hace las cosas a través de él por eso es que no tengo nada que hacer en lo absoluto tú me preguntas a mí qué es lo que yo hago absolutamente nada simplemente observo la vida haciéndose a través de mí mi única función para efectos de estudiantes de un curso de milagros sería perdonar para efectos de cualquier otra filosofía que apunte en dirección a la verdad mi única función es nunca perder de vista lo que realmente soy pero no lejos pero acá prácticamente no e para una la .